Buenas noches y bienvenidos a la búsqueda por una adolescente desaparecida tuvo esta noche un dramático desenlace. Telemundo 39 estaba con la familia de la joven cuando surgió la noticia de su hallazgo. Estas imágenes son precisamente minutos después de ese terrible momento. Pasamos ahora con Gilberto Dorrego. Cantidad de preguntas todavía en torno a este caso, Gilberto. Adelante, Gilberto. Demasiadas, Norma y Enrique, justo aquí donde nos encontramos, en este apartado e intrincado sitio, incluso hasta Boscozo de Dallas fue donde, según nos dicen los familiares de Erika Aburto, encontraron su auto la semana pasada, un auto que también tenía uno de sus cristales rotos, despedazados. Por tal motivo fue que decidieron buscar alguna pista, algún indicio en este punto, pero desgraciadamente a las 4 de la tarde aproximadamente el padre de la joven recibió la llamada de que sí, la habían encontrado, pero sin vida. Gritos, pasos acelerados, desesperación, todos corriendo en busca de un cuerpo, el de Erika Aburto, de 19 años. Mi cuñado la encontró, la andaba buscando yo. ¿Y cómo está ella? ¿Cómo está? La encontró muerta. ¿Quién desapareció el martes pasado sin dejar rastros? La pérdida de un hijo es lo más peor que puede existir. Solo su auto, con la ventana hecha a pedazos, en una zona boscosa de Combs Creek Drive, en Dallas. No sé en qué circunstancias esté, no sé si esté tirada en el piso, si esté balanceada, ahorcada, no sé. A un cuarto de milla de donde esa tarde, sus familiares encontraron su cadáver. ¿Cómo lo sabes? Porque la miré. Yo le pedí a mi Dios que encontrarla viva o muerta. Minutos antes de las cinco de la tarde, policías y bomberos en Dallas llegaron a la escena, acordonaron el perímetro y se adentraron en el bosque. Pero para los padres de Erika, las autoridades no hicieron lo suficiente. Inclusive les pedimos que se podían traer perros para que nos ayudaran a encontrarla. Dallas dijo que no, que ellos no podían hacer nada porque era una muchacha de 19 años. No, pues ellos tienen mucho dolor ahorita, ellos no. Su mamá ahorita está, por su hija está ahí, cómo está ella y toda la familia. Hasta el momento la policía de Dallas no ha dado mayores detalles, no ha dado información de cuáles pudieran haber sido las causas de la muerte de Erika Aburto. Tampoco durante cuánto tiempo fue que su cuerpo permaneció en el interior de estos bosques aquí en Dallas. Su familia sigue clamando por algún tipo de respuesta lo antes posible por parte de las autoridades. Colegas. Bueno, una investigación que todavía va a dar para largo. Así es. Gracias, Gilberto. Telemundo 39 continúa con esta investigación. Gilberto Dorrego nos tiene la exclusiva. Así es, Norma. Hoy regresamos a estos apartamentos en vista de que no nos habían respondido y encontramos más ratas. Además, conversamos con otros vecinos quienes nos hablaron de las condiciones de insalubridad en las cuales viven. Les advertimos que las imágenes que pondremos, algunas de ellas son fuertes y pudieran herir susceptibilidad. Y tú como que no estás ni sorprendido para nada con estas ratas, ¿no? No, no. Pero a nosotros no nos salen así de grande. Nuevamente, las ratas caen del techo del apartamento 104 de Villas del Lago en Dallas. Ay, está la tercera rata que sacan aquí. Ni antier, sacaron una y ahí la otra. El olor aquí es insoportable, ¿no? El hedor, la peste a animal muerto. Ahí ustedes vieron como justo ya hace unos minutos sacamos esa rata. El vecino la sacó. No se puede respirar. Bárbara Costa dice que ya no puede más. Yo llamé al 911 para ver si venían aquí a poder sacar los ratones de eso. Porque aquí se llama la oficina y yo tengo que ir porque no vienen aquí a nada. A nada vienen. El viernes 8 de marzo, la redacción de Telemundo 39 llamó por teléfono a la administración de los apartamentos y se comunicó con una de las administradoras, quien dijo que conocía de las quejas de Bárbara Costa referente a las ratas en su apartamento. Esa tarde del viernes, fuimos personalmente y nos dijeron que no hablarían en cámara y que nos enviarían un comunicado escrito esta semana. Y en vista a que desde ayer se han negado a contestar nuestras llamadas, hoy volvimos. Pero esta vez con cámara en mano. El rótulo, como se ve, decía abierto. Las luces estaban encendidas, pero la puerta con llave. Ok, la hora son 4 y 25 de la tarde. Deben cerrar 5 y 30 de la tarde. Significa que efectivamente, como dice aquí el cartel, ya están abiertos. Y en pocos segundos, las luces de la oficina fueron apagadas. Que han pasado más de 72 horas desde que les preguntamos sobre la situación que está teniendo esta señora en este apartamento aquí en las villas del lago. Nuestra tarjeta para ver si nos contactan. Nos dijeron que esta semana, repito, pasaron 72 horas y hasta el momento no han dado ningún tipo de respuesta. Cuénteme qué está pasando por aquí. No, pues ahí hay ratas. O sea, ya reportamos, pero pues no, 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 conmigan. ¿Qué tiempo lleva usted con este problema? No, pues ya tiene día, ya tiene tiempo. ¿Cuál es su apartamento? ¿Qué número? El 109. ¿Por qué prefiere la planta alta? Porque no hay ratas. También hemos contactado a la Fiscalía Comunitaria del Ayuntamiento de Dallas, quienes telefónicamente y a través de correos electrónicos nos confirmaron que están investigando y nos dijeron que ya enviaron a un inspector que están revisando el caso y además que enviarán una declaración y responderán sobre la investigación actual a los apartamentos villas del lago. Me dijo que ayer había venido un inspector y que no había encontrado rata. ¿Y ellos lo entraron aquí al apartamento? Bueno, supuestamente dice que entraron, pero ¿cómo el inspector ese no ha visto el baño ese en las condiciones que está? Que hay una pesta increíble. Hoy también intentamos contactar al concejal del distrito número 6, Omar Narváez. Hasta el momento no hemos tenido respuesta con respecto a este caso. También estamos esperando próximas informaciones por parte de la ciudad de Dallas. Así por supuesto, seguiremos al pendiente a la respuesta que desee darnos la administración de ese conjunto de apartamentos villas del lago. ¿Norma? Increíble, Gilberto. Una pregunta que nos hacemos en la sala de redacción y que seguramente se hace el público en casa. ¿Por qué la señora Bárbara Costa no ha abandonado ese departamento? Bueno, Norma, la señora Bárbara nos cuenta que ella está atada por un contrato y cada vez que ha puesto sobre la mesa esta opción, la opción de abandonar el conjunto de apartamentos, su apartamento. La administración le ha dicho que tendría que pagar una suma considerable de dinero, una penalidad, o si no, la llevarían a corte. Un gasto que según ella nos dice no tiene cómo poder pagar. En vivo, desde Dallas, Gilberto Dorrego, Telemundo 39. Increíble este caso. Gracias, Gilberto. Bueno, ¿sabía usted que el sacrificio animal se practica actualmente y en diversas religiones? Increíble, pues sí. Mientras algunos definen esos sacrificios como crueldad animal, otros los ven como la manera de agradecer a sus deidades. Gilberto Dorrego nos tiene más en su reportaje especial. ¿Culto o cruel? Sangre y animales sacrificados a los pies de los dioses o santos. Esa es la manera en que religiones como la santería, el vudú y hasta el catolicismo en tiempos pasados han hecho rituales para espiar sus culpas, eliminar sus males, alejarse de la muerte. ¿Culto o crueldad? Esa es la interrogante que muchos se hacen al ser testigos del sacrificio animal a una deidad, a un santo, a Dios. Desde todos los tiempos siempre se ha sacrificado algo para que algo viva, ¿no? Sacrificamos un animal para que viva una persona. ¿Para qué? Para apartarle la muerte. Ciertos desobos. Religiones como el catolicismo en tiempos pasados y actualmente el judaísmo, la regla de Ifá, Yorubá o la santería, establecen el sacrificio de sangre, Eboye, como una ofrenda de fuerza vital. Cuando uno hace un sacrificio a un orisha, a una deidad, tú le estás dando la energía a ese orisha para que te proteja. ¿De qué te puede proteger? Del azar de la vida. En varias ocasiones, sacerdotes de la regla de Osha han sido denunciados a las autoridades por crueldad animal al sacrificarlos y postrarlos en los altares de sus santos, de sus muertos. El santo no va a aceptar nunca un animal ni maltratado, ni que le falte un pie, ni que le falte una pierna, no, ni que le falte un dedo. La más mediática de esas denuncias se remonta a 1987, cuando el Consejo de la Ciudad de Jayalía, en Florida, emitió una ordenanza que prohibía a la iglesia locumibabalúayé, la matanza de animales pararrituales. Y la Corte Constitucional de Estados Unidos, la Corte Suprema, dice que el gobierno no puede hacer una ley que limite la práctica de una religión si esa ley está directamente enfocada, limitada a un cierto grupo. Por lo tanto, mientras el fin del sacrificio sea religioso, no incurre en una violación constitucional. Nosotros nos matamos y al momento lo pelamos, lo preparamos y para la olla, es para consumo de la familia, ¿me entiendes? El judaísmo, en su expresión ortodoxia más extrema, es otra de las religiones que el día del perdón sacrifica un cordero ante la Torah, a Dios. Ciertas personas que siguen este ritual utilizan a una gallina, la cual agarran la gallina y le dan vueltas y se supone que a la gallina se le está traspasando malas acciones que uno ha hecho. Muchas personas ven esto como un abuso de animales, pero el animal simplemente es parte del ritual. Según los mandamientos de la regla de Ocha, de Ifá, Yorubá, del vudú haitiano o de Pablo Mayombe, el sacrificio de sangre, Eboye, es la conexión entre los hombres, con sus dioses, con sus ancestros. Aquí en nuestro patio, en el año 2009, José Merced, un sacerdote de la santería, residente en Urex, ganó su demanda contra esa ciudad, la cual le prohibió el sacrificio de animales en sus ceremonias religiosas. En ese caso, el quinto circuito de apelaciones de la corte de New Orleans decidió que Merced ejercía el libre ejercicio de su religión. Gilberto Dorrego, Telemundo 39. Gilberto Dorrego nos cuenta más en su reportaje especial, Infierno en el aeropuerto. Los bomberos aeronáuticos del aeropuerto DFW entrenan varias veces al mes para perfeccionar sus métodos y tácticas en situaciones de emergencia, situaciones en las cuales deben operar como la maquinaria de un reloj, en las cuales ponen en riesgo incluso sus vidas. Salvar vidas. ¿Es esa la principal misión? ¿Ya empezaron a combatir incendios desde lejos? Durante un entrenamiento en fuego real. Que simula el derrame de combustible de un Airbus A380, con pasajeros atrapados. Incendiado. Ojalá que no ocurra, pero siempre hay que estar preparado y el mejor lugar para poder estar o vivir algo, una experiencia similar, es aquí. Se ejecuta en los polígonos el centro de investigaciones y entrenamiento del aeropuerto DFW. El cuerpo de instructores que tiene es de primer nivel. El único de su nivel en Estados Unidos. Aquí trabajamos con fuego, con dimensiones reales. Que ofrece cursos a cuerpos de bomberos aeronáuticos de distintos países del mundo. Aprendemos mucho de ellos, tal como ellos aprenden de nosotros también. Desde 1994, más de 37 mil bomberos, provenientes de 52 países y 48 estados de la nación, se han enfrentado a estas llamas de hidrocarbono limpio. Enfriando fuselaje, enfriando ala, enfriando turbina. En estos momentos, la temperatura a la cual se están enfrentando estos bomberos es de más de 2000 grados. Ese es el sonido de advertencia, el oxígeno del tanque se acabó. ¿Se debe retirar? Cada uno de ellos trae sus experiencias. Los tanques de combustible se rompieron, hubo un gran derrama de combustible. Atendimos la emergencia, aplicamos a gente de espuma y nos enfocamos en sacar a las personas. ¿Vivencias que les cambiaron la vida? Hace 15 años, una tragedia muy grande en mi país, un supermercado fue incendiado, murieron 400 personas. Donde eso ahí mismo conllevó a ser bombero. Tanto el entrenamiento en fuego real, como el de búsqueda y rescate, dentro de un avión desplomado con pasajeros adentro, requieren de constante preparación física y mental. Tenemos dos minutos, máximo tres minutos para llegar a cualquier parte del aeropuerto. Y de un soporte tecnológico y teórico que sustente la ejecución de la práctica. Se practica empujando el incendio hacia atrás y hacia afuera, alejando el fuego y el calor de la aeronave, para darle mayor chance de vida a los pasajeros que están atrapados adentro. Entre tantos bomberos que entrenan en el DFW. Como paramédicos, somos madres, somos esposas, o traemos un sabor diferente. Destaca Ana Ló. Cuando estamos en una cena, cuando estamos en el campo. Ana, los entrenadores y los miles de alumnos que han pasado por este centro de entrenamiento, se preparan con un objetivo. Estar listos para lo peor. Si usted reside en el metroplexo, se ha desplazado cerca del aeropuerto DFW y ha divisado una nube de humo negra, pues ya sabe, la próxima ocasión que la vea, recuerde que son los bomberos de este aeropuerto quienes se están preparando para salvar nuestras vidas. Gilberto Dorrego, Telemundo 39. Varias madres de estudiantes con síndrome de Down y autismo se reunieron hoy en la casa de la señora que alega su hijo fue golpeado en una escuela del Distrito Escolar de Dallas. Según dichas madres, sus hijos han sido maltratados de distintas maneras en escuelas de ese mismo distrito. Gilberto Dorrego se nos une en vivo desde Dallas con esta exclusiva de Telemundo 39. Colegas y dichas madres se mostraban desesperadas y según nos decían, en las situaciones que han pasado, situaciones similares no han sabido qué hacer, cómo reaccionar, incluso cuando sus hijos han llegado a casa con golpes y hasta ampollas, posiblemente de quemaduras. Familiares y amigos de los padres del estudiante que asiste a una escuela del Distrito Escolar de Dallas y que presuntamente llegó a casa con estos golpes, han tomado nuevas acciones. Y escribieron una carta dirigida al Senado, al Congreso y a diferentes autoridades de la ciudad de Dallas. Porque la escuela, el distrito dice que ellos es lo primero que lo que quieren es el bienestar de los niños y en algunos casos no se está viendo porque no están respondiendo. Y así, con este comunicado, respondió hoy a Telemundo 39, el Distrito Escolar de Dallas, y citamos, no hay actualizaciones adicionales. ¿Y para el asombro de la madre del menor? Creo que existían ahora nuevamente tres casos de CPS hacia mi familia. ¿Qué le han comunicado sobre dichas nuevas investigaciones? Yo ahorita, pues, no tengo noticia de esos tres casos en contra de mi familia. Al respecto, el Departamento de Protección a Familias nos respondió hoy y citamos, el Departamento investiga las denuncias de abuso y negligencia en las escuelas, pero esas investigaciones son confidenciales por ley. No estaría en libertad de divulgar información sobre ninguna investigación escolar específica. Según Leti Gómez, madre de una joven con autismo y que no está relacionada con este caso. Es bien frustrante escuchar esta historia y ver hace 18 años que estoy participando con padres de Dallas, y yo misma fui una mamá de Dallas, y ver que la historia se repite y se repite. Hoy surgen nuevos reclamos. Otras madres de estudiantes con necesidades especiales que asisten a la misma escuela, que en el primer caso aseguran que sus hijos atraviesan por una situación similar. Me habló la asistente diciendo que mi hijo había sido manoteado por la maestra y golpeado su espalda. Según ella, eso le sucedió a su niño que tiene autismo, ¿y a su hija? Me llegó con una quemada grande en su mano. Me dijo, mamá, me quemé haciendo un proyecto dentro de la escuela, pero no hubo una maestra que te apoyara, que te asistiera en el momento. Dijo, no, solo me dijo que me fuera a lavar con agua. Y es esta la petición de los padres. No buscamos esto, no lo provocaron y necesitamos una solución lo antes posible, antes que termine el ciclo escolar, de preferencia. Necesitamos saber qué vamos a hacer como familia. Ahora bien, según la madre del menor, que aún tiene marcas en su espalda, el día que el niño llegó a la casa y actuó de la siguiente manera, lo llevó directamente al hospital. Luego de ahí fue a la dependencia de la policía de Dallas, ubicada en la división del noroeste. En ese sitio le dijeron que no era ese el sitio correcto, que debía ir a la policía del distrito escolar de Dallas. Al llegar ahí le dijeron que tenía que levantar un reporte con el departamento de protección a menores. Esa es la pregunta de ella y la pregunta de las madres que estaban en su apartamento. ¿Por qué es la policía del distrito escolar de Dallas la que tiene que investigar estos casos que ocurren en dicho distrito y no una división aparte de la policía de Dallas? Repito, como otro departamento aparte. Reportando en vivo desde Dallas, Gilberto Dorrego, Telemundo 39. Increíble lo que le está pasando a esos niños. Y es una inquietud que también compartíamos aquí en nuestra mesa editorial de por qué estas madres de familia no pueden hacer ese reclamo directamente a otros departamentos de policía y tienen que remitirse al de la escuela. Y lo que sabemos también es que una vez que Gilberto comienza a investigar y a rascarle, llega al fondo de la situación. Gracias, Gilberto. Para más información sobre este caso, vaya a nuestro sitio de internet telemundo39.com y escriba niño golpeado.